Van 29 en el mes de que se inició el mes de abril los procesados y llegamos a un total de 128 procesados desde el inicio de la cuarentena. Esto indica que se siguen trabajando con la prevención y tratar de mitigar esta situación para que los ciudadanos interpretan y comprendan que se deben respetar los horarios especialmente finalizados a las 18 horas para que se mantengan en su domicilio. Cabe destacar que dos de los procesados que tenemos, uno está procesado por segunda vez y el segundo ciudadano estuvo por tercera vez procesado. Se mantuvieron dos días acá en base de comisaría a órdenes de la señora fiscal detenidos en base de la comisaría 24. Han resuelto su situación, continúan procesados por este delito. Asimismo, vamos a indicar que en la noche del viernes el personal de comisaría 24 cuando se iba desplazando en la ruta 188 a de unos 10 kilómetros del departamento encuentra, cuando iba a verificar la situación, un vehículo de Gendarmería Nacional con cuatro uniformados los cuales por motivos que se van a tratar de establecer habría volcado la movilidad de Gendarmería identificada correctamente las cuatro personas politraumatizadas, ninguno de gravedad por lo tanto se lograron las actuaciones en la violación de lesiones culposas. Asimismo, el mismo día viernes fue denunciado en base de comisaría por parte del personal del corral municipal la sustracción o abigeato de tres equinos que se encontraban secuestrados en ese corral por lo tanto se están llevando adelante la investigación del hecho de manera respectiva. Queremos indicar también que parte de las investigaciones que se han llevado adelante por parte de la señora fiscal de Malarue en conjunto con la unidad investigativa se procedió a la detención en evaluación, homicidio y crimenis causa de un ciudadano mayor, oriéndolo acá del departamento que se encontraba residiendo en el mismo por lo tanto en el día de la fecha este ciudadano por donde la señora fiscal ha sido derivado a la penitenciaría de San Rafael para que continúe alojado imputado en el hecho a la espera de las medias procesales que se le vayan a determinar. Las personas tienen que por favor poner el máximo de voluntad se van a seguir y van a continuar con los controles que se vienen realizando tenemos control en el sector bancario en el transcurso de la mañana en el sector donde se están haciendo los pagos rapi pago, pago fácil acá en el sector del microcentro tenemos los controles en el norte y en el sur coordinados con la Gendarmería Nacional en el día, en la noche se hace cargo totalmente la policía de Mendoza más los patria viajes normales controles en los distintos centros masivos de atención como es los supermercados para que no se originen una cierta aglomeración de gente queremos hacerles saber que la policía está poniendo el máximo de voluntad estamos teniendo la mayor cantidad de personal sobre las arterias que están habilitadas en el departamento con comercios para poder evitar cualquier tipo de delito cualquier situación acercarse por comisaría para trabajar con el tema de las autorizaciones con declaraciones juradas para desplazarse para cumplir las tareas aquellos que están aceptados los comercios están aceptados para poder realizar las tareas que son fundamentales como así aquellos que se tienen que movilizar por alguna situación especial por las rutas tanto al departamento de San Rafael o a Mendoza y viceversa